Hola y bienvenidos a nuestro canal Tecnoadacta. Somos un canal dedicado a la tecnología, la domótica y a mantenerte al tanto de las últimas novedades del mercado. Estamos constantemente investigando y probando los últimos productos y tendencias para poder compartir todo lo que aprendemos contigo. Esperamos que te unas a nosotros en este viaje tecnológico y domótico. Nos encanta mantenernos al tanto de lo que está pasando en este emocionante campo y compartir ese conocimiento con ustedes. Si estás interesado en la tecnología y cómo puede mejorar tu vida diaria, este es el lugar perfecto para ti. Esperamos que te unas a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje.